Bueno, ya ustedes vieron por primera vez una primicia las declaraciones de la señora Amparo Tendel Rosario ella es la madre de Suri Tendel recordamos que esta joven fue asesinada de manera vil y cobarde todo indica de acuerdo a las investigaciones que se han hecho que se trató de una muerte paga de un acto de sicariato la joven que murió si fuera Johan Carrosario alias Suri Tendel pues ella fue asesinada cuando iba camino a su trabajo y las investigaciones hasta ahora la advertencia, lo que hace la policía es que el móvil habría sido pues una deuda millonaria como ustedes escucharon, dice la madre que ella no tiene nada que ver con eso y la justicia yo establecía que tiene un reto esa madre pide a gritos que su hija asesinaba por encargo con un hecho como ella dice ahí en las relaciones de su declaración en las relaciones de su declaración que su hija no tiene ningún tipo de relación sentimental ni de ningún tipo con el señor Néstor Limena que emprendió la huida una vez dejó embarcada económicamente y que defraudó y cometió pues como puede establecerse prácticamente una asociación de malhechores estafa a diferentes personas y el producto de una supuesta deuda de unos 47 millones de pesos pues asesinan a esta joven como advertencia y todo el mundo sabe en esta investigación que se llevó a cabo pues estaban detenidos Carlos Ramírez Ortega Moreira alias Carlito de 44 años de edad y Cristian Joel Vargas Amparo que habría admitido que había cometido el hecho por el pago de unos 80 mil pesos que determinó el juez que le conoció bueno el juez que conoció esto dijo que no fue llevado correctamente y que fue alterado el debido proceso y pues salieron en libertad en la libertad es lo que dice el informe de ayer entonces ella dice que no quiere que su hija de la muerte ya se quede en vano porque ella lo que hacía era cobrar la nómina y pagarle a los empleados y que ella no tiene nada que ver con ese dinero entonces están prófugos por ese caso como ya ustedes pueden ver y leímos ayer en el informe los nombrados Giancarlo Francisco Ortega Adonis Jiménez Váez Manuel Jesús Rey y Estén alias Manuel Cló Gualdi Alcibiades López Jiménez alias El Bebé este último es el señalado como el autor intelectual derecho que supuestamente reside en los Estados Unidos este Alcibiades López Jiménez alias El Bebé eso es lo que dice las autoridades pues relacionan también esta muerte con la que ocurrió al señor Enrique García conocido como Quiquito que fue asesinado el día 10 del mes pasado de marzo en la comunidad de Mirabel él confesó el señor Vargas Amparo haber realizado el disparo que cobró la vida Rosario Ten en compañía de Francisco Ortega que también habría confesado que le dijo fue el que ultimó a García Quiquito por orden de Manuel Gló y que Carlito pues le habría sido el intermediario de esta ejecución eso ustedes vieron pues el hecho como sucedió el primero lo cometieron en un carroquía K5 color gris y a Suri Ten pues en un moto una motocicleta marca Tauro Turbo modelo CG de color rojo con negro está utilizado en el asesinato de Suri Ten así es que el coronel se radizó decía que estuvieran y yo decía que había operado ahí una mafia y que por eso buenas noches sí dígame me admira yo estoy reclamando porque la luna es un abuso la luna llegó de 6.000 pesos y es un bombillo nada más que yo tengo y un abanico ¿dónde vive usted? en la 27 de febrero en Hostos en Hostos en el sector 27 de febrero ¿y de cuánto le llegaba antes a usted? yo pertenezco a Castillo a Castillo ¿y de dónde de cuánto le llegaba a usted? desde el 1470 ¿y ahora? ahora yo he pagado de 2.000 pesos nunca me he cobrado aquí ni he ido ayer yo me dije que tome ese contrato que tengo que hacer y eso ahora se la se la duplicaron la factura bueno bueno pues ahí está su denuncia yo creo que me ayuden en eso porque yo soy pobre yo no tengo nada y tengo dos niños de mantener que son sola muy bien dice ella que no puede pagar eso tan caro buenas noches y voy a seguir tratando porque ustedes acaban de ver esas declaraciones ahora y yo quiero que el señor director me la ponga buenas noches dígame tiene que bajar hermano el volumen del televisor para poder escucharte es imposible así bájalo si fuera tan amable para poder aprovechar tu llamada en un momentito tú me hablas de eso que bueno que lo cogí privado estamos hablando de algo serio para hablar de todo eso y parar vamos a hablar ahorita de eso bien entonces este caso ha dejado conmocionada ha dejado muy afectada la imagen de la justicia de la policía las investigaciones se caen por diversos motivos los expedientes en justicia también y hay gente que entiende que como es posible que con un video que es una prueba tan evidente y que se puede observar en las fotografías que toman que estas personas pues el curso de las investigaciones tomaran pues ese sentido contrario al deseo de justicia ante una persona como Zuliten que aparentemente es inocente y que no tenía ningún tipo de relación sentimental ni de concubinato con esta persona que yo le decía a ustedes que hay ahí en torno a una especie de de mafia que podía seguir operando porque no fuera una persona muchas afectadas por ese por ese entramado que ha vendido inmuebles con hipotecas ha realizado incluso ventas de 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 solares de casa e incluso en determinado momento con préstamo y de todo y decía ese cliente yo le decía a ustedes que nos contactó en el día antes de ayer que a él lo habían defraudado con 20 millones de pesos y que de acuerdo a los términos del préstamo realizado eso andaría ya por los 40 millones de pesos y que incluso hay hay momentos en que utilizaron el testaferrato y han puesto otra persona y que esa mafia que estaba operando ahí está operando actualmente y que está siendo utilizada otra persona y que y que esa persona este sigue disfrutando de las mieles de ese dinero que ha defraudado se habla incluso de de sumas millonarias que como nosotros no tenemos precisión de de las diferentes fuentes porque hay muchísimos procesos en los tribunales en la en las cortes en las cámaras civiles de el de esta de este distrito judicial de eduarte de esta jurisdicción y entonces asuntos penales y procesos abiertos también entonces eso pudiera generar más muerte y si la policía no le da el sentido correcto es un desafío para los departamentos investigativos de un hombre serio correcto bueno como el general altén y bajo la investigación de las actuales autoridades a nivel judicial que permite que este tipo de expediente pues le suceda esto ante un caso tan evidente ante una madre que clama dice que dejó en la orfandad varios niños y que eso es algo terrible muy malo muy bien ojalá que aparezcan que se han castigado no puede permitirse que esta sociedad siga con una con una especie de de actos criminales de asociación de malhechores y que la industria porque ya se ha convertido en una industria rentable de la República Dominicana el plazo el sicariato son figuras que dejan mucho dinero y han ocurrido aquí secuestros grandes que han dejado mucho dinero y que han marcado esta sociedad y asesinatos por encargo de múltiples personalidades y que ha ocurrido ya en muchas ocasiones y San Francisco de Macoría hay que revisarse nuestras autoridades tienen que revisar lo que está pasando aquí para que no se permita que este tipo de industria prospere porque van a decir no en San Francisco de Macoría te le paga bueno este caso salió caro 80 mil pesos déjenme un disparo en la nuca mátenme a esa persona no eso no es posible entonces ¿cuánto valdrá otro? un pase un pote de ropa eso es lo que cuesta la vida de un ser humano entonces eso hay que investigarlo bien y descubrir ahí caiga quien caiga lo que pasa en ese entramado y esta es la segunda vez que lo digo y no voy a decirlo más y antes de irnos a la pausa yo quiero señor director para que el llamado de esta madre que está llorando por todo este dolor pues y que gracias a Máximo Peralta por enviarnos esta esta importante información primicia para los medios a quien se olviden tocando el fondo vamos a ver el video nuevamente antes voy a saludar y ya les digo a nuestros amables televidentes que pueden ver el programa en vivo en nuestro Facebook de la Pitágoras Rafael Vargas Abreu y que lo vamos a tener disponible el programa completo también como lo estábamos haciendo que por algunas razones técnicas no lo estábamos haciendo otra vez en tocando el fondo tanto el tocando el fondo el que tenemos para los comentarios importantes los hechos que suceden y para los hechos políticos el que tiene el mallete y mi foto y tengo aquí varios seguidores que ya a través de de nuestro bazar nos están saludando dice Amparo Marte hola desde el Bronx New York no estaban transmitiendo por aquí que bueno que está de vuelta gracias Amparo Marte desde el Bronx New York dice Sonia Almanza feliz resto de la noche señor Pitágoras excelente programa Sonia Almanza desde New Jersey nos saluda y dice Pitágoras viendo el programa gracias a Dios que está transmitiéndolo por nuestro feo ahora mismo están conectados a nuestra transmisión 438 personas Pepo Castillense nos reporta la sintonía gracias Pepo nuestro responsable allá y a Ramón nuestro responsable en los sitios se no vi el accidente pues no lo pude pasar porque tuve muchas cosas en el día de ayer así es que gracias a todos nuestros seguidores gracias a todos